Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos un nuevo vlog Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, aquí vamos a empezar el vlog El día de hoy vamos a ir a Tepito, voy con mi tía porque vamos a ir a buscar unos lentes Y posteriormente vamos a regresar a hacer un par de cosas que tengo planeadas hacer Con respecto a unos temas Para poder tenerles algo en el vlog, aparte de estar hablando de puras babosadas Vamos a traer un par de cosillas al vlog Entonces nos vamos a ir a Tepito, estamos esperando a que nos bajen unas cosas Nos vamos a ir a Tepito y luego a Soriana, a ver si les bloquee algo de Soriana Como les dije, no les queda de otra más que acompañarme Porque en Tepito sí no voy a grabar porque estaría cabrón Pero bueno En un momento más les bloqueo Nosotros ya vamos hacia Tepito Y pues ahorita les digo que voy a ir a buscar a Tepito Regresamos enseguida a Chaquetos Pues bueno queridos atascados, regresamos ya de Tepito desde hace ratote Ya regresamos un poco tarde De hecho fuimos a hacer unas cosas a Soriana y al banco a pagar un par de cosillas Pero resulta que cuando llegamos al banco Nos tardamos un buen Porque se les cayó el sistema en Santander Y fue algo nacional Entonces estuvo crazy No realmente Total regresamos y regresamos directamente a comer Por decirlo así Que mi tía cocinar y comer Y apenas hace ratito bajé Y bajé justamente para empezar a hacer unas encuestas Porque como creo que ya les había comentado Si no les comento Me estoy dedicando a hacer encuestas en línea No hay varias páginas que te ofrecen pues puntos y cositas así por hacer encuestas Y este me llegaron tres encuestas el día de hoy Bueno el transcurso de hoy Y justo dije bueno pues ahorita como bajo y ya me pongo a realizar las encuestas Y me encuentro con la grandísima sorpresa de que no tengo ni teléfono ni internet Tengo mi servicio contratado con Easy Y estoy un poco molesto porque para cobrar son buenísimos los cabrones Pero ahorita ya llevo fácil una hora Hora y media sin servicio Entonces no está tan padre Dije yo me pongo a hacer mi encuesta y ya sin broncas Pero bueno a ver que pasa Esperemos que regrese en el transcurso Y pues a ver que onda Lo que si tengo es televisión eso si tengo sin problema alguno A ver que pasa Espero que regrese el internet Y el teléfono sobre todo Porque para una emergencia es lo que se necesita Bueno Ahorita en un rato más me voy a ir a casa de día Voy a ir por allá un rato No se si nos vamos a chingar unos drinks Todavía no se que onda Espero a ver si nos vamos a chingar unos drinks O a ver que se arma De todas maneras yo ahorita lo voy a documentar Y ya saben que en cuanto regrese Pues ya me pondré a cuenta A hacer la edición de este video A fin de cuentas El día de mañana vamos a tener un día chido Porque vamos a ir otra vez a casa de mi hermano Voy a instalarle su computadora Porque pues al parecer ni mi hermano ni mi cuñada Le saben muy bien a la computadora No saben como ponerla Y pues voy a tener que ir A hacerles el favor de instalarla Mañana es a Badrink Va a estar tranquilo Va a estar chicles Todavía no sabemos si vamos a ver A Dianubis en la tarde noche Como siempre Esperemos que si No se todavía Digo mañana Hoy es un hecho Un rato ya más Me voy para allá Estoy esperando también A que se cargue el teléfono Porque pues bueno Tenía el 50% de batería ya Porque pues en lo que estuvimos esperando Y eso pues yo me la pasé jugando Y no crean que jugando juegos Tengo un Un equipo Bueno tengo un dispositivo Que es como un Un diodo LED infrarrojo Que se conecta en donde va el audífono Y bueno uno descarga Este Programa Que es un control remoto Ok entonces Me estuve divirtiendo un poco Con los Con los de Radio Shack No Entonces me metí a la tienda De Radio Shack Y estuve prendiendo Y apagando aparatos Y pues me estuve divirtiendo No Al final del día Hay que encontrar algo divertido Que hacer No banda Como les decía A un rato ya nos vamos Con Dianubis Entonces yo creo que Por allá les vamos a bloguear Algo más Nos vemos enseguida Chaquetos Y pues bueno queridos atascados Después de todo Terminamos Yendo un rato con Dianubis Ya no grabé nada allá Porque pues bueno Decidimos no hacer nada El día de De hoy Porque pues Él tenía que estudiar Y yo la gente Ya andaba bien cansado Como me fui con mi tía Les decía hace rato Fuimos a Tepito Y a varios lados Y estuvimos caminando Como locos La gente Estoy Súper cansado ¿No? Entonces yo ahorita Lo que voy a hacer es Este Empezar a hacer la edición Afortunadamente ya llegó El internet Bendito sea Entonces Ahorita En un rato más Voy a empezar a hacer Las encuestas Que tengo pendientes A hacer la edición De este video Y el renderizado ¿Ok? Este vendría a ser Nuestro video Nuestro blog Número 29 Entonces mañana Es el 30 Como les decía Hace rato Mañana vamos a ir Con mi hermano Voy a instalarle Su computadora Entonces Que mejor que Hacer el blog 30 Desde allá ¿No? A ver que Que más sale ¿No? Entonces Hoy quedó Un blog corto Súper corto De hecho No se metieron En timelapse Porque No hubo ¿No? Pero ni hablar Como les decía La otra vez Hay videos largos Hay videos cortos Entonces A ver como van saliendo Segundo el día ¿No? El chiste es que Vayan viendo un poquito Las cosas que hago ¿No? Mi día a día Como dicen ¿No? Por el momento Ha sido todo Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos En la que viene Hasta la próxima Chaquetos ¡Suscríbete al canal!